Y ahora Que te vas Decirme adiós Y ahora Que te marchas Te marchas Como Sin nada Tú piensas que te quiero Por eso Me haces eso No creas que voy a llorar Porque tú Te alejas Muy lejos De mí Si antes Que tú llegaras Yo ya había tenido Amores Y ahora Que te marchas No creas Que voy a Llorar Y no te puedo Negar Que me gustabas Mucho Pero al fin Tú decidiste De marcharte Muy lejos Para ya no verme Dime más Te apetite Música Y antes que tú llegaras Yo ya había tenido amores Y ahora que te marchas No creas que voy a llorar Y no te puedo negar Que me gustabas mucho, mucho Pero al fin tú decidiste De marcharte muy lejos Para ya no verme más Música 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 Música